Tremendo, la verdad que yo estoy emocionado. ¿Quién está emocionado aquí? Todos. Como que no le ríe ese ánimo, ¿por qué? Lo que pasa es que aquí el proyector nos lastima la vista. Pero bueno, primeramente, como les digo, Sonia, mi esposa, al cual también se merece un aplauso por el trabajo que está aquí. Miren, la verdad que me siento contento porque la verdad quiero darle también un reconocimiento a una persona que está haciendo su trabajo. La verdad que me impactó el primer día que lo conocí. Lo conocí por teléfono hasta ahorita, lo conocí en persona, ¿no? Al señor Harold, campeón. Y la verdad que, miren, ¿por qué le digo eso? Porque él está haciendo lo que se necesita hacer aquí en estos proyectos. Invitar gente. ¿Quién trajo invitados aquí por primera vez? Tremendo, tremendo. Harold, la verdad que, un aplauso porque aquí los que están enfrente son invitados del campeón Harold y la verdad que se merece el reconocimiento. Como les dijo mi esposa, abran su mente, su corazón, que lo que hoy en día van a ver le va a cambiar su vida. Se lo digo por mí, porque ya nos está cambiando este proyecto, la verdad, a un giro de 360 grados. Me siento emocionado. Les voy a contar poquito cómo es que llegó esta información a nosotros. Llegó por mi esposa porque mi esposa andaba buscando unas cremas. Y la campeona de Arlene fue la que le llegó este facial que les hizo, ¿no? Se lo quería hacer a mi esposa, pero le dije yo, no, me lo vas a tener que hacer a mí. ¿Por qué? Les voy a decir esto, ¿no? Porque normalmente a las mujeres, y miro que hay bastantes mujeres aquí, ¿no? Sé que si ustedes les hablan de belleza, lo primero, les venden todo. Y la verdad que cuando a mí me hizo el facial a la campeona de Arlene, yo no me miraba, pero sentía algo que me estaba, este, sentía algo por dentro, en la piel. Y cuando yo pasé a una reunión así como ustedes, con la mascarilla puesta, dice, ¿no te va a dar vergüenza? Le digo, no, la vergüenza la dejé por ahí perdida. Y la verdad que cuando me quitaron la mascarilla, yo no me miré al espejo. Mi esposa me miró. ¿Y qué cree? Me dijo, wow. Y cuando yo oí lo que les voy a presentar ahorita, lo que es el plan de compensación, lo único que le pregunté, ¿qué tenemos que hacer? Así que póngale mucha atención a esto, que esto fue lo que nos trajo a nosotros, el plan de compensación. ¿Por qué hacer Atomy? ¿Qué es la diferencia de esta compañía a las otras allá afuera? Porque les quiero decir que yo ya conozco de otras compañías afuera y nada que ver con Atomy. Así que póngale mucha atención. Principalmente estos son los productos de Atomy, al cual la mayoría ya los estamos usando. No sé, ¿quién ya se baña? ¿Quién ya lava ropa? Me imagino que todos. ¿Quién no usa crema, mujeres? La mayoría. Miren, hoy en día nos van a pagar por usar estos productos. Aquí les gustaría ganar dinero cada vez que se bañen. Wow, tremendo. La verdad que eso es así. Cada vez que van a lavar la ropa le van a estar generando dinero. Eso es lo importante. Porque la mayoría de los productos ya los usamos, como les dije, aquí está la vitamina C, los productos de la salud, el paquete que diseñó el dueño. Especialmente, la verdad que es para personas tanto que están bien y las que están enfermas. Es un paquete diseñado para todos ellos, al cual yo estoy súper, súper contento con todo esto. Todo esto de los productos, como les dije. Estos productos no están impulsados para negocio o por un negocio, pero sí están impulsados para consumidores. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Y la compra voluntaria. ¿Por qué eso? Porque normalmente allá afuera, cuando entramos en un negocio, nos piden un paquete de entrada y tenemos que estar comprando mes por mes. Entonces, queramos o no queramos. Aquí no. ¿Qué es lo que dice ahí? Compran voluntaria. Eso es tremendo, ¿no? El modelo de Atom es un precio absoluto y una calidad absoluta. Y eso nos garantiza el éxito a nosotros los consumidores. Yo no sé si ustedes saben qué quiere decir un precio absoluto. Se lo voy a decir en pocas palabras. Un precio absoluto quiere decir que es un precio que no hay allá afuera. El precio más bajo en los mercados. ¿Qué genera ingresos? La compra voluntaria genera el ingreso de residual. Un ejemplo. ¿Quién sabe qué es un residual? Una parte. Una parte. Bueno, conocen los artistas cuando hacen un dividir. Cada vez que se está comprando ese dividir, están generando residual. Hicieron el trabajo y de ahí para adelante están generando dinero. Igualmente nosotros aquí. Cada vez que nosotros estemos comprando los productos, vamos a estar generando un residual. Eso es tremendo. ¿Les parece? ¿Por qué Atomir? Primeramente, no hay una cota de membresía. No cotas anuales. No hay que pagar para usar el sitio de la internet. No compromiso de compra mensual. No autoenvío. Esa es la diferencia que le estoy diciendo. Comprar cuando usted lo necesite. No que le estén obligando que tiene que comprar mes por mes. Eso es lo que a mí me tiene hoy en día aquí, haciendo este proyecto. Los beneficios. Los puntuajes personal nunca se expiran. Los puntuajes personal son las compras que nosotros estamos haciendo. Son puntos de por vida. Los niveles son ilimitados del porcentaje grupal. Eso es lo más importante. El puntaje grupal se acumula ilimitado, como dice allí. Es un negocio global. Porque estamos aquí y las personas que están en México, se acaba de abrir México, también ya tenemos ese beneficio. Se imaginan lo que está haciendo. Se acaba de abrir México, Colombia. Se imaginan Brasil y muchos que vienen más para adelante. Así que eso va a estar tremendísimo. Centro de compras globales, conectados. Se imaginan, así trabaja en Atom. Es un plan binario. Se imaginan cómo es que estamos conectados. Estamos aquí en los Estados Unidos, pero también estamos conectados, como se dan cuenta. Todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Gamboria y muchos países ahí que la bandera no me las conozco. Pero si nos damos cuenta, estamos abiertos por todos lados. Japón y todo eso, ¿no? Y nos vamos a abrir ahorita también lo que les dije. México, eso es tremendo. No vamos a generar dinero donde esa gente está haciendo compras. Dice, Atom es un global, como lo estamos viendo. En 2017... Si nos miramos, ¿cómo fue que nos globalizamos? Aquí está Canadá, aquí está Estados Unidos y aquí está México. Y en 2017 se abre lo que es Vietnam y Tailandia. Así que esto va cada día globalizándose. Y eso es tremendo, la verdad. Principales fuentes de ingreso. Comisiones generales y bonos de maestría. ¿Por qué? Porque aparte del residual también nos dan bonos. ¿Eso les parece interesante o no les parece interesante? Aparte del cheque que estamos generando, nos van a dar un bono por haber hecho el trabajo. Un ejemplo de cómo podemos comprar los productos. Porque aquí también los compramos como al mayoreo. Si compramos el mayoreo o en cantidad nos sale más barato. Un ejemplo del GEMO, del producto estrella de la compañía. Si compramos una caja, nos sale 160. Si compramos dos, nos sale 234 y cada una nos sale en 117. Si compramos tres, nos sale 294 y cada una nos sale a 98. Si compramos el paquete de cuatro, 352 y cada una nos sale a 88 dólares. Y nos siguen generando los puntos. ¿Se imaginan? Como los compran, nos genera 100 mil puntos. ¿Se dan cuenta de eso? Cada vez que nosotros estemos comprando, nos están generando puntos. Y esos puntos son dinero. También tenemos un ejemplo aquí del cuidado de seis. Igual, si compramos un paquete, nos sale en 160 y nos da los 100 mil puntos. Si compramos el skin care, uno solo, nos sale también a 88, pero nos rebajan la puntuación, que nos salen, lo dividen en 25 mil puntos. Así es como trabajan esto. Y la verdad, lo más importante, que si usted compra el valor de 150, no nos cobran lo que es manejo y envío. Es bien importante eso, porque anteriormente teníamos que comprar 350 dólares para que no nos cobraran lo que era manejo y envío. Y hoy en día, solamente nos están pidiendo que compremos 150 y nos sale gratis el manejo y envío. Eso es tremendo. La verdad que normalmente teníamos que comprar anteriormente a otras compañías y queríamos el manejo y envío gratis hasta 600, 700 dólares. Aquí el puntuador, pues lo está haciendo por nosotros. Y eso es tremendo, que él se fije en nosotros los que vamos empezando. Las comisiones generales. Eso es lo que me gustó. Este es un plan binario, como les dije aquí. Cada vez que estamos comprando nosotros productos, se nos van acumulando a nosotros. Son 300 mil, nos piden del principio. Y eso es como nosotros empezamos. Los puntuajes personales no califican, no generan dinero, pero son de por vida y nunca se aspiran. ¿Qué es lo que nos piden? Que vayamos a darle la oportunidad a la gente. ¿Qué es lo que hizo Harold? Los invitó nada más. ¿A qué les dijo? Vamos a ver una oportunidad a la cual se pueden beneficiar. Así es como se está haciendo esto. Simplemente, vamos por una, hacemos una pierna derecha y una izquierda. Y cada vez que los puntos grupales se vayan acumulando, porque ¿qué crees que van a hacer estas personas? Van a comprar también productos. Igualmente van a ser los de la derecha. Y es como se van sumando los puntos grupales. Cada vez que se suman, dice lo más importante de todo esto, que los puntajes grupales se suman total, no hay tiempo límite. Los niveles son ilimitados. Algo que me gusta hacer énfasis en esto, que no hay un límite. Normalmente, si este mes, tú no hacías los puntos que se requerían, los puntos se pierden en otras compañías. Aquí no importa. Tú los puedes tener un mes, dos meses, tres meses, los puntos te van a esperar hasta que tú los cobres. Después de ahí para adelante que tú los cobras, es cuando se hacen ceros. Y eso es bien importante. Pero lo más importante, que cada vez que tú sumes 300 puntos, el lado izquierdo, no los hiciste tú, los hizo tú, las personas que fuiste tú a comprar, que tú fuiste a reclutar, las de la derecha y las de las izquierdas. Cada vez que sumen 300 puntos, ¿qué creen? Te mandan un cheque de 70 dólares. Y eso es bueno después de lo que tú estás haciendo, del trabajo. Este es un partay. 70 dólares diarios. ¿Les querían bien desde su cheque? ¿Cuánto es lo que gana una persona ahí afuera normalmente? ¿100 dólares? La verdad que eso, pues, raro la gente que gana 100 dólares. Pero la mayoría gana 70, 80 dólares diarios. Y aquí los podemos estar generando diario también. Pero, ¿qué pasa? Cada vez que el equipo va creciendo y las compras se van haciendo más y más, ¿qué creen? El cheque aumenta. 140 dólares diarios. ¿Son buenos o son malos? Buen. Buen. De eso es lo que le estamos hablando. De las compras que usted está haciendo. De los productos que usted está usando. ¿Se imaginan? Cada vez que usted está comprando productos para usarlos en su hogar, se están acumulando puntos y esos puntos es dinero. Y no les estoy hablando de productos que no conocen o que los va a tener ahí amontonados en su casa. Porque yo conozco personas de otros proyectos que entran a un negocio y lo primero que te enseñan es una mesa de estos en su casa que no los usan. Aquí estos productos que nosotros estamos usando son productos que usamos diario. ¿Quién no se baña? Todo el mundo los estamos usando. Las cremas. Es más, yo les voy a ser honestos, yo estoy usando todos estos productos. Es más, no me alcanzan. ¿Por qué? Porque los tomo yo, mi esposa, mi hijo. ¿Se imaginan cuánto tengo que estar usándolos yo? Anteriormente, yo los iba a comprar afuera. ¿Y quién generaba dinero? Los de la tienda. Hoy en día, ¿qué creen? La verdad que estoy feliz, yo. Yo no sé si ustedes se entienden, pero la verdad yo me siento contento. Cada vez que yo compro y le estoy dando la oportunidad a las personas, a mí me mandan un cheque. Eso, a eso los estamos invitando, a que generen dinero con las compras que ustedes están haciendo a diario, porque esto lo hace diario uno. Y es más, como les dije, 140 dólares diarios, es más, el que gana 140 dólares diarios ya está hecho, porque eso es lo que genera uno, normalmente las personas que ganan bien allá afuera, 140 dólares diarios. Y el cheque sigue subiendo. Cada vez que el grupo va creciendo, ¿por qué? ¿Qué creen? Este le va a decir, el sistema que nosotros tenemos, la campeona de Arlene nos dijo, enséñenle a esas personas que hagan lo mismo que ustedes estén haciendo. A nosotros nos dijo, vayan por 10. Y a esas 10, enséñenle a hacer lo mismo. ¿Cuántas personas son? Si les vamos por 10, les enseñamos a hacer lo mismo, 100 personas. Y enseñarle a esas personas que compren los productos. Es más, persona que prueba los productos, es como dice, el que prueba, regresa. La verdad que, estos productos, mi esposa ha hecho tantos faciales, y yo, las veces que he ido, nadie, óigalo bien, nadie le ha dicho, yo no quiero esas cremas. Inmediatamente ellos dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer para obtenerlo? Y es que creemos. Fácil y sencillo. Gracias. Solamente llena esta aplicación, y para adelante. Así que eso es tremendo. Miren, 280 dólares diarios, porque se calculan diarios, 420, y cada vez que van subiendo las puntuaciones, cada vez que el grupo va creciendo, 700 dólares diarios. Y la verdad que yo estoy súper emocionado, porque el límite que nosotros tenemos aquí, de generar dinero, son 1,400 dólares diarios. ¿Cómo le cambiaría su vida con 1,400 dólares diarios? ¿Cómo viviría? ¿Qué carro andaría manejando? ¿En qué casa viviría? Miren, este negocio es como Amazon. ¿Quién conoce Amazon? Me imagino que la mayoría conoce Amazon. Hasta yo compraba en Amazon. Todavía unas cosas las compro ahí, pero no me da generar dinero. Hoy en día nosotros tenemos, similar a Amazon, pero es Atom. Cada vez que nosotros compramos las cremas, cada vez que compramos lo que es el jabón, el lemojín, nos está generando dinero. Lo único que tengo que hacer allá afuera, como dijo el dueño, andar hablando de Atom y como locos. Compartir esta oportunidad. ¿Por qué te enojarías tú que yo te diga, sabes que te voy a dar una oportunidad donde te voy a enseñar cómo generar dinero con los productos que ya usas? Al contrario, me vas a agradecer. Por eso les dije, esto les puede cambiar su vida, no nada más a ustedes, a los vecinos, a todo mundo que los rodea. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usar estos productos. Y de ahí ser producto del producto y de ahí hablar del corazón. Porque hay muchas personas que no están usando los productos y me vienes a hablar tú de algo que funciona, ¿qué va a pasar? A nosotros no nos vas a engañar porque uno mira cuando tú le hablas de aquí o nada más le estás hablando de la boca para afuera. Y la verdad que nosotros estamos tan contentos con todo esto porque para mí me ha cambiado bastante. Aparte que yo sigo trabajando, pero mi esposa está haciendo tiempo completo este proyecto y el cheque que me llega extra, ¿cómo creen que me ayuda a mí? ¡Wow! Ando emocionado. Y cada día más. ¿Por qué? Porque ya estoy mirando que esto está creciendo. Y créanme, si usted lo mira con él, que usted puede, es un hecho que lo va a lograr. Miren, 50 mil dólares que le esté llegando mes con mes. ¡Wow! Eso es tremendo. La verdad que yo estoy súper contento con todo esto. Lo más importante de todo eso, como dice aquí, miren, eso es bien importante. Se suma a todo, no hay tiempo límite, los niveles son ilimitados, son más, el pago es basado a la pierna más corta. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo, para que estén claros, ¿no? Si usted tiene 300 mil puntos aquí y acá tiene 700, ¿de cuál le van a pagar? De la de 300. ¿Right? ¿Estamos? ¿Lo entendieron? Fácil y sencillo, porque el pago va a ser de la pierna más corta, no pueden pagar la más grande, ¿no? ¿Pero qué es lo que va a pasar? Así es como va funcionando todo eso. Y el negocio se va globalizando. Algo que me gustó aquí también fue esto. Miren, si se dan cuenta de esto, la gente que está ganando menos, ¿cuánto le pagan? 100%. El 100%. La gente que está ganando más, ¿cuánto le pagan? El 10%. ¿El enfoque está dónde? En las personas nuevecitas. ¿Por qué? Porque nos están ayudando. ¿Quién sufre más? ¿El que ya está en el éxito o los que vamos empezando? Los que vamos empezando. Y eso es lo que me gustó a mí, que nos están ayudando al nuevecito. El éxito de nosotros está en ayudarle a ustedes a los nuevos. Si ustedes tienen éxito, automáticamente nosotros lo vamos a tener. Así que eso es tremendo. La verdad que bien importante el enfoque en esto, en el nuevo. Los que ya estamos aquí, en los nuevecitos. 100% en ellos, enseñarles lo que nosotros sabemos y duplicarlos. Duplicarlos y automáticamente los beneficios. El dueño dijo, no te enfoques en el dinero. El dinero viene después. Enfócate en ayudarles a ellos. ¿Cómo es que funcionan allá afuera las compañías, las diferentes compañías? ¿Quién conoce qué es una pirámide? Normalmente, allá te dicen, hay personas que están ganando 300 mil dólares mensuales, 500 mil dólares mensuales, pero ¿quiénes son? ¿Cuántas personas son? Una. ¿Y quiénes son los que están trabajando? Los de abajo. ¿Cuánto dinero se llevan? Nada. ¿Y estos que están acá arriba, cuánto dinero se llevan? La mayoría. La mayoría. Wow. Pero el dueño tiene una filosofía. Es más, miren, yo estoy impactado con esto. Por eso dicen, cada vez que tú miras esta información, te da emoción, te dan esas ganas de seguir adelante. Es increíble. Miren, cómo funciona, cómo se reparte el dinero, el trabajo, la estructura de la repartición. ¿Quién se lleva el dinero? Solamente el 1%. El 90% no se lleva nada. Eso es increíble, cómo es que funciona todo eso. La verdad, yo estoy, cada vez que hago esto, me emociono más. Y cada vez que miro allá afuera, la verdad, cuando yo hablo con las personas allá y les digo, les explico de esto, y que todavía me dicen que no, porque normalmente los negocios allá afuera nos tienen cegados. No nos dejan ver otra oportunidad. Y es triste, la verdad que muchas veces a mí me pasó lo mismo. Y hoy en día, cuando yo mire esto, los nuevecitos lo van a entender. No te piden dinero de mi empresa, no hay automíos, que la mayoría de los negocios es lo que te están pidiendo allá afuera. Así que, eso es tremendo. ¿Cómo es que el plan binario de compensación aquí se genera en Atomé? Miren, aquí tiene un tope, le decimos un sile. ¿Por qué? Lo máximo que tú puedes aspirar a ganar aquí y son 50 mil dólares mes con mes. Eso es el residual. Más aparte, los bonos. Pero dices tú, ¿pero por qué me dijiste que era limitado y solamente me están dando 50 mil dólares mes con mes? Pero les dije yo, ¿qué dijo el dueño cuando le habló al muchacho de los 50 mil dólares? Ella estaba pensando, visualizándose de ganar los 50 mil dólares. Pero 50 mil dólares es bastante. La verdad que yo, con 50 mil dólares, nomás no va a pasar como dijo un muchacho. Dice, ¿qué harías cuando seas rico? Dice, yo no voy a vivir. Los de mi alrededor no van a ser pobres. Le preguntó a él, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar dinero? Dice, no, me voy a ir a venir a otro lado. ¿Dónde están los ricos? ¿Se imaginan? Eso es increíble. Miren, cuando tú estás generando 50 mil dólares mes con mes, eso va a seguir creciendo. Esto no para. ¿Pero qué va a pasar con el otro dinero? ¿Qué pasa con lo que va creciendo? Aquí es donde está la visión del dueño. Miren, el cine, el dinero tal cual se está generando, ¿a dónde baja? Aquí abajo. ¿Para quién? Para el nuevecito. ¿Se dan cuenta por qué este tipo de eventos? ¿Les cobraron en la entrada? No. ¿No dan? Para eso es ese dinero. Para que no nos cueste. Porque normalmente allá afuera, si yo llevaba cinco personas, me cobraban a cinco dólares cada persona. Y salía de mi bolsa. Porque yo no le iba a cobrar el nuevecito. Y aquí es gratis. Todo este tipo de eventos es gratis. Miren, para eso es que se utiliza ese dinero. Para nuevo, para que usted tenga beneficio. Para que usted se lleve el 100% cuando usted ingresa. Eso es algo con visión. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a usted llegar a generar los 50 mil dólares al mes? Aquí hay personas que están generando ya 20 mil dólares mes con mes. Hay personas que están generando 10 mil dólares mes con mes. guau, eso es tremendo. No importa el tiempo que te lleve. Si te llevó cinco, seis, siete, diez años, no importa. Generar 50 mil dólares mes con mes. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? Desde que llegó aquí. ¿Le han aumentado? Nada. Eso es lo que yo quiero que se visualice. que vamos a trabajar aquí no seis años para generar los 20 mil dólares. Una vez nos preguntó aquí el campeón Peter Lee, ¿no? Mi esposa le preguntó a él, le dijo, Peter, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a donde están ustedes? Lo único que tienes que hacer para llegar allí es asistir a estas reuniones. Las semanales y las de los meses, todas las reuniones. Un ejemplo está aquí la campeona de Armin. ¿Se imaginan? Ella asistía a las reuniones solita, solita, y hoy por hoy su equipo está creciendo a pasos ajingantados. Se necesita persistencia. Se necesita estar cansado de estar trabajando en un trabajo y seguir igual. Lo único que necesitamos hacer para tener algo diferente ¿qué es? Hacer cambios. Hacer algo diferente. ¿Quieres hacer algo diferente? Pues tienes que hacer algo diferente. Así que eso es tremendo. No hay tiempo límite para poder llegar allí. Diez años ya me vendé como 25 trabajando. Otros días más. Eso es tremendo. La verdad que estoy súper, súper contento. Miren, y lo más importante ¿no? No fees, no obligaciones, no inversiones. Eso es lo más importante de todo eso. Que no te pidan una inversión. Porque normalmente para iniciar un negocio de esos te piden un paquete de inicio. en otros negocios te piden hasta mil dólares, 500, el mínimo son 300. ¿Quieres obtener un negocio? Te ponen ellos de ejemplo, ¿no? Una tienda. Pero no más que no va a decir como el que tenga tienda que la tienda. Miren, se imaginan mil dólares para entrar a un negocio. La verdad que uno quiere hacer algo diferente. y lo hace. Aquí no nos están pidiendo ni un 5. ¿Por qué no hacerlo? Son productos que usted ya los usa. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ganar dinero con lo que ya estamos usando? Las siete posiciones de liderazgo. Si nos damos cuenta, aquí estamos nosotros. El primero. Nos llevamos ocho meses para llegar a la posición de ser máster. Maestro de Diamante, Maestro Rosa de Charol, que aquí tenemos a una persona también que ya está en esa posición. Tenemos a la Maestra Estrella, aquí también tenemos a la Maestra Estrella. Maestra Arrial, Maestra de Corona y Maestro Imperial. Yo quiero llegar a ser Maestro Imperial. Óiganlo bien y ponganle atención qué quiere decir Maestro Imperial y se van a dar cuenta por qué le estoy diciendo eso. Miren, aquí está lo que se está generando una persona después de llegar a cada posición. Nosotros, en un año, llegamos a esta posición, un cheque extra de dos mil dólares. ¿A quién le quedían bien? Al mes. Dos mil dólares extras al mes. Después de un año. como que no les cambiaría la vida. Miren, que le voy a decir esto. No es por presumir, pero a mí me está pagando un carro Mercedes-Benz. Es extra. Porque mi cheque que yo gano, ese va por la casa y lo demás, para eso estamos trabajando. Dice, que sea el pago de lo que tú estás haciendo que te ayude para obtener cosas que tú, pues, en tu mente no lo habías visualizado. Miren, hoy en día tenemos aquí a la persona que llega a la posición de diamante. Yo le puse que el marzo quería llegar a esa posición de diamante. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Ya estamos en enero, febrero, marzo. Ya faltan tres meses. ¿Cómo le voy a hacer para llegar allí a generar cuatro mil dólares? Mínimo. Mínimo. ¿Cómo me va a cambiar? Yo lo que voy a hacer primeramente cuando llegue a esa posición, cuando esté generando cuatro mil dólares, porque lo que yo genero en mi trabajo, yo genero cuatro mil dólares mensuales. Yo ya le dije a mi esposa, cuando lleguemos a esa posición, lo primero que voy a hacer es despedir a mi patrón. Miren, ¿qué es mejor, despedir al patrón o que lo despidan a uno? Decirle, ¿sabes qué patrón? Lo siento mucho, no te necesito, bye bye. ¿Por qué? Porque Atome me dio lo que con sacrificio se necesita, pero ¿qué sacrificio se va a necesitar? Si aquí hay hasta café, galletas y todo eso, y conocemos diferentes personas. Yo me siento, hablar con personas es para mí una satisfacción. Y mirar personas así como ustedes que quieren un cambio, que quieren algo diferente, por eso estamos aquí, ¿no? Porque queremos algo diferente, queremos algo que pues allá afuera el trabajo no nos lo da. Así que, eso es tremendo. Miren, la posición a donde yo quiero llegar, 50 mil dólares mes con mes. ¿Que me lleve 10 años? Los que nos tenga que llevar. Los que nos tenga que llevar, ya dijo la patrón. La verdad que esa es visión. Miren, para llegar a hacer el máster, lo único que se necesita es estar haciendo con tu grupo esta cantidad de puntos, 2.5 millones del lado derecho y el lado izquierdo y la compañía te manda un bono, te manda, primer bono son las cremas, el hemogín y el producto cuidado de noche. Más aparte, te manda un chequecito. ¿Se imaginan? Es bueno, aparte del reservado. ¿Bueno o malo? Buenísimo. Tremendo. La verdad que un ejemplo de cómo es que uno puede comprar los productos y los puntos que te pueden estar generando. Miren, un ejemplo de lo que yo consumo diario, mes con mes. Yo consumo el hemogín, lo que son los probióticos no me faltan, lo que es la vitamina C y lo que es la omega. Eso es mi desayuno diario. Diario. Me voy a trabajar y lo primero que me tiene mi esposa en vez de un sándwich, todo eso, en la mesa. Y aparte mi cafecito. Eso es tremendo. La verdad que es un ejemplo de cómo podemos buscar a unas personas que hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros, que consuman estos productos. Así que eso es tremendo, ¿no? Maestro de autoventas, ¿cómo podemos empezar a generar los dos mil dólares? Lo único que tiene que hacer aquí, un ejemplo que nos ponen 25 hogares, al lado izquierdo 25 hogares, al lado derecho, consumiendo lo que yo les acabo de enseñar. Y usted se va a generar un cheque de mil dólares. Si usted le va creciendo el equipo otro 25 hogares, un total de 50, usted se ganara un cheque de dos mil dólares. Usted no fue solito. Un ejemplo, yo fui por aquí por el campeón y le dije, ¿sabes qué? Ven por 10. Ya fue por sus 10. ¿Cuánto me pidieron? 25. ¿Y si esos 10 van por 10? ¿Cuántos son? Un ejemplo. Son ejemplos. No lo vamos a hacer solito, lo vamos a hacer en equipo. Así que, eso es tremendo. Lo único que todo comienza ¿cómo? Un cliente diario. Que te gustaron los productos y los uses. Y tu testimonio. Y asistir a estas reuniones. Eso te garantiza el éxito. Así que, la verdad que yo estoy contento. ¿Por qué creen que yo estoy aquí todo el tiempo? A mí, falta la otra persona pero yo ahí estoy. Ahorita me ganaron ustedes la siente pero yo siempre ponía llanbre. Así que, esto, un ejemplo de cómo se puede generar el dinero. Ahí está. Va a haber hogares que te van a generar un dólar. Va a haber hogares que te van a generar 10 dólares. Va a haber hogares que te van a generar 5 dólares. Va a haber hogares que te van a generar que compraron la mala pasta. Que compraron los cepillos. pero como decíamos en México, yo soy de México, de grano en grano, tremendo. Eso es un ejemplo de lo que podemos estar haciendo allá afuera. Como Diamante, aquí están los premios. Ya cuando llega a Diamante te da tu computadora para que andes hablando del negocio allá afuera, más aparte tus productos y el cheque que no falta, más aparte Maestro Imperial, que es la posición que yo quiero. ¿Por qué? Porque el dueño va a dar un millón de dólares en cash. En cash. Con billetes de A10. Ya sabrán lo que va a hacer. Dicen que va a necesitar un montón de carga y llegar y lo va a poner aquí. Una reunión como esta, pero que sea 20, 25 veces más. Pero que sea del equipo de quién? De los latinos, de los hispanos. Y también nos van a dar una oficina, secretaria también. Si es mujer, pues su secretaria. Y una tarjeta de 10 mil dólares. Una tarjeta de 10 mil dólares para que haga lo que usted tenga que hacer y gásteselos porque si no se los gasta regresa a la compañía. Así que, ¿qué vamos a hacer? Invitar a comer a todo el equipo. Las vacaciones de ahí para adelante no fallan. Donde sea te están mandando. Además, ahorita tenemos al campeón Jason Shin que no se la pasa en la casa. Ya la mujer está enojada. Se la pasa de vacaciones en estado en estado hasta, ¿se imaginan? Compartiendo esta oportunidad. ¿Dónde se queda? ¿Creen que se queda por ahí ahí en un sofá, no? En los mejores hoteles. ¿Qué paga la compañía? Así que eso es tremendo. La verdad que aquí hay testimonios, aquí está el campeón Jason Shin al cual la verdad que se merece un aplauso, un aplauso para el campeón de su competencia. Nosotros somos parte de él, él tuvo esa visión, él tuvo esa visión y por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. Este campeón. ¿Se imaginan? Joven y con dinero y con una esposa guapa que está también. Lo siento, la verdad que los 5 mil dólares son testimonios de personas que están generando todo el dinero. Así que la verdad que yo estoy contento con todo esto. Aquí está todo lo que un club de personas que están generando arriba de 100 mil dólares, 200 mil dólares. Se imaginan, el dueño les da un entrenamiento especial para que sepan qué hacer con ese dinero. Así que la verdad que yo estoy súper emocionado con todo esto. Lo único que tiene que hacer es no perder sus sueños y seguir en la lucha, seguir con lo que usted quiere, que le duela a su familia, porque si usted le duele a su familia, no hay nadie que lo pague. Pero si usted está jugando con la oportunidad, mejor nos quedamos a ver el partido que está jugando Cruz Azul. Así que, que pasen buenas noches y nos miramos para la siguiente conversión. ¡Gracias!